Sí, lejos. Es guapetón, Pelindi es guapetón. Por andar diciendo hola puta locas, traducido. Sí, lejos. 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 Ciclón, nave, masto, escorpión y nave. Yo creo que sí. Lento y contento. Todas las piedras. Todas las piedras. Un puto breken ahí abajo. Dale gordo, pete. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ale gordo! ¡Yeehoo! No, no, no entre, no entre, no entre, no, 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 boludo, si está andado ahí, y Chetty está acá. Sos la cara de la verga. Me hubo pasado y le he pegado al Scorpion por ahí. Ay, loco, que es un actor. Ahora, hasta luego, Lucas. ¡Vamooo! Sí, la verdad que sí, miedo. A ver, cabeza. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. El Scorpion iba a caer el temblor a las piernas. Lo he subido para la montaña, lo he bajado, me lo llevaba para base. Sí. Madre mía. Sí. Durbo, Sos sí. Durbo. Un limpio subir allá por ahí, eh El boludo Cuidado que vienen todos, eh, cuidado Vamos, comaleón de mierda La Rekord muere, eh ¡Golé, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Eduardo! ¡No! ¡Vamos, Eduardo!